Vamos a tocar un tema muy sensible, estuvimos hablando sobre estas cuestiones esta semana, la semana anterior también, nos visitó la semana pasada Lisandro Benito, el Secretario de Seguridad del Municipio, y vale recordar lo que decía con respecto a los que hacen picadas y wheelies. Los muchachos que andan haciendo picadas clandestinas y los muchachos que andan estudiando wheelies no son meros infractores de tránsito, son delincuentes. Y como tal, hay que perseguirlos con una acción penal, que es lo que estamos haciendo. Pensé lo que decía, ¿no? Va a haber un cambio en las ordenanzas que tienen que ver con el tránsito y se van a tratar a quienes hacen picadas y maniobras que ponen en peligro su seguridad, la seguridad de quien las hace y de terceros, como delincuentes. Había un televidente que había entendido un poco mal la semana pasada y decía, o esta semana, o esta semana, y decía, nos trató de delincuentes a todos los motociclistas. No, 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 no. A quienes hacen este tipo de maniobras. Y ahora vamos a compartir con ustedes material de los vecinos que sufren las picadas, porque las sufren. El ruido, el peligro si tienen que salir de sus casas. Vamos a ver esas imágenes registradas por ustedes, que están del otro lado. Fíjense, esto es en la colectora de avenida de Circunvalación. Una de las tantas imágenes que nos han llegado a nuestro WhatsApp. Y hemos recopilado algunas de ellas. Los vecinos también nos habían dicho ya que este tipo de situaciones las viven a diario. Se lo manifestamos. Alisandro Benito, cuando vino aquí a charlar sobre esta problemática, lo admitió, dijo que están tratando de hacer controles, haciendo controles para que esto no suceda, pero continúa. El fin de semana pasó, quizá también esté pasando ahora en este momento. Fíjense la cantidad de motos que circulan. Son, no sé, entre 20 y 50 motos aproximadamente podrán ser. Se reúnen o se convocan a través de las redes sociales a distintos puntos de la ciudad y se sacan las ganas de hacer picadas. Muchos de ellos también, vieron que hacen eso, la plancha, se acuestan sobre la moto, un peligro. Peligro para la integridad física del que lo hace. Nosotros siempre decimos, hay eventos que se organizan, que son picadas en autódromos y demás, podrían anotarse en ese tipo de eventos y sacarse las ganas ahí, pero no, lo hacen en la vía pública, molestando a los vecinos, poniendo en peligro también a los otros. La acción de Willy es permanente en las calles y avenidas de la ciudad. No sabemos psicológicamente cómo funciona el tema, pero será un desafío, generará adrenalina quizá, esta situación de violar lo establecido, las normas. Llegaremos a un momento en que esto deje de pasar, como sucedió con el cigarrillo, como ya nadie fuma en lugares cerrados, en lugares públicos, hemos tomado conciencia de eso. Bueno, tendremos que tomar conciencia del uso del casco, tendremos que tomar conciencia que este tipo de accionar no hay que hacerlo en la vía pública. Y otra de las consecuencias que tiene esto es lo que vamos a ver ahora. Esto se registró en una plaza de la ciudad de Chacabuco. Tiene sonido, lo vamos a escuchar. Chacabuco. 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 Vale contarlo, no hay que contar mucho. Está el niño con su mamá en una plaza, pasan detrás de ellos por la calle automovilistas con escape libre y ¿qué es lo que pasa ahí? El niño evidentemente con algún trastorno del espectro autista quizá se altera, tiene una reacción. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Bueno, las personas con trastorno de espectro autista que es TEA pueden tolerar sonidos por debajo de los 80 decibeles. Todo ruido que supere esa cifra se vuelve molesto e insoportable. Y esto puede provocar lo que veíamos recién, crisis, ataque de ansiedad, llanto. Y también puede provocar alteraciones en el niño o en la persona que sufre este trastorno de espectro autista. Igualmente no hay que sufrir un trastorno de espectro autista para sentirse molesto con este tipo de situaciones. Escape libre. Otra de las actitudes de los automovilistas que hay que modificar. Que hay que modificar. Porque molesta. Porque habla de una persona que no registra su entorno. Que no registra al otro. Vivimos en sociedad, debemos convivir y debemos tener actitudes que condicen con esta convivencia. Bueno, cosas que pasan, cosas que hay que modificar. Y material que nos llega a través de las redes sociales y a través de ustedes, que son también nuestros cronistas de la realidad.